¿Qué es la planificación estratégica de la Dirección General de Tránsito y Transporte? A la modernización de la misma y también a lo que es la visualización para los conductores todos. Y Manuel Oribe Artigas es un punto de lo que nosotros ya lo hemos trabajado previamente, realizando un trabajo de conteos, definiendo cuál era realmente la problemática y la situación a solucionar en esa intersección. Una vez realizado esto por el equipo de recursos humanos que intera en el staff de la dirección, definimos realizar una pequeña obra de ingeniería vial, que son lo que es el alargamiento de los canteros centrales y también algunos tipos de desvíos por algunas calles como es Calle Artigas. Una vez culminado esta etapa, procedemos con una tunelera, realizar el túnel respectivo para la instalación de todos los caños y el cableado para instalar las baterías de semáforo. ¿Por qué con una tunelera? Para que no tengamos que romper lo que es el pavimento, porque se podía demorar mucho tiempo e inclusive tener mayores dificultades en el tránsito, en el transporte que circula en esa intersección. Una vez culminado esto, estarán efectivamente operativas las baterías de semáforo con tecnología LED y en este sentido lo que vamos a buscar es disminuir algunos giros que hoy se permiten. Recordemos que es una intersección donde se permite todo. Bueno, en esa instancia lo que son las calles paralelas, las calles auxiliares a Manuel Oribe, simplemente van a poder girar a la derecha o seguir hacia adelante. No se le va a prohibir el giro a la izquierda que hoy está permitido. También cuando se traslada un vehículo, sea cual fuere, de norte a sur o de sur a norte por calle Manuel Oribe, va a poder realizar tanto el giro a la derecha, a la izquierda y seguir hacia adelante. Entonces, estamos convencidos con la simulación que tenemos previa que hemos realizado, de que no solamente con instalación de la batería de semáforos, con la obra de ingeniería vial, sino que también con la señalización ostensible que iremos a aplicar en esa intersección, el tránsito y el transporte, la circulación toda se va a ver modificada en forma realmente importante, previniendo lo que son futuros siniestros, tanto leves, graves o fatales, que en algún momento tuvimos que lamentar. La batería de semáforos ronda alrededor de 20.000 dólares. Y toda la obra, con la señalización, con el trabajo del equipo de la dirección de tránsito, la obra de ingeniería vial, etcétera, etcétera, es alrededor de 40.000 dólares. Sí, también tenemos previsto, para antes del 31 o del 12 de este presente año mismo, instalar una batería de semáforo también con tecnología LED en la intersección de presente Viera y Agraciado. Recordemos que es una intersección muy conflictiva en horarios picos, pero también podemos decir de que no tenemos dificultad en cuanto a la sinestralidad, porque al ser tan conflictiva, el propio conductor ya lo ha asumido de tal forma que al cruzar por esa intersección tiene la mayor precaución que debe tener en ese momento. Entonces esto lleva a que la sinestralidad se traduzca en un índice cero. ¡Gracias!